captura de Venezuela. Rápidamente leemos esta noticia. A ver, dice, el gobierno argentino presentó este jueves un recurso de habeus corpus en respuesta a la orden de captura internacional emitida por la justicia venezolana contra el presidente Javier Milley y varios funcionarios de alto rango de su administración. El movimiento legal busca proteger la libertad de Javier Milley y su equipo, quienes se encuentran bajo la amenaza de ser detenidos por las autoridades venezolanas. El recurso fue presentado por el Ministerio de Justicia y la Procuraduría del Tesoro ante los tribunales federales de Buenos Aires. Esto, según los organismos gubernamentales la orden de captura constituye una amenaza actual inminente y cierta a la libertad de Milley y sus colaboradores. Esta situación ha generado un clima de tensión entre ambos países especialmente debido a las recientes controversias relacionadas con un avión de carga de la empresa venezolana en Transur. Bueno, Juan Carlos, esta es parte de la primera noticia del día de hoy.